Estamos ya Buenas noches, ¿cómo están amigos de Solo de Fútbol? Pues aquí estamos nuevamente Ahora sí que casi hace 24 horas que nos vimos Hoy 6 de octubre del 2021 Pues como les platicamos ayer Como no alcanzamos a comentar la doble jornada Hoy vamos a tratar de comentar lo que fue la fecha 12 Del campeonato mexicano de la Liga MX Estamos ahora por la página de Solo de Fútbol Ahora no estamos por el grupo ni por YouTube Estamos por la página Así que si hay gente que de repente esté conectada Y quiera participar aquí con nosotros Pues bienvenida, ¿no? Así que pues como siempre saludo a mis compañeros de transmisión Primero saludo a Juan Manuel González Saucedo ¿Cómo estás Juan Manuel? Muy buenas noches Muy buenas noches, Echad Buenas noches, Francisco Arce Buenas noches a los que nos escuchan y nos ven Muy bien, listo para comentar la jornada número 12 Ahora que va a ser un receso muy largo Por lo de los partidos de la selección mexicana Creo que se va a jugar hasta cuándo, el sábado, qué, 16, no? Ya se reinicia Bueno, el caso del Atlético de San Luis Que va contra el primer lugar de la tabla general Que es el América En el que ya se parece que va a haber ya un poquito más de gente en el estadio Y va a estar interesante Sí, sí, me parece que sí Es el 16 por ahí Por ahí viva Este, saludo también a Francisco Arce También hasta San Luis Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Richard Juan Manuel, muy buenas noches a todos Aquí estamos nuevamente para analizar A nuestra Liga MX en su jornada 12 En donde ya prácticamente El torneo toma una forma, por así decirlo Ya estamos en el último tercio de la temporada Y donde Tigres ya se observa que empieza a perfilarse Que quiere ya meterse a los primeros lugares Después de un inicio titubeante Y con algunos equipos que todavía tienen algunos partidos pendientes Como Cruz Azul, San Luis, León Santos y Pachuca Pero bueno, ahorita vamos a ir viendo cómo se desarrolló esta jornada Quiénes tuvieron un mejor desempeño Quiénes cayeron Y pues bueno, vamos a divertirnos un ratito Así es Pues vamos a platicar de la jornada 12 Como bien dice Francisco Vamos a empezar con este partido Vamos a tratar de verlo rápidamente El partido de Juárez contra Monterrey Vamos a tratar de hablar con él Porque me parece que fue un buen partido de fútbol Creo para mí que fue el mejor partido que ha dado Bravos En la temporada Porque no solo el marcador Sino también en cuanto a funcionamiento El equipo de Bravos Se vio mucho mejor que Monterrey Tuvo capacidad de reacción Ya que iba perdiendo Uno por cero Y creo que a diferencia de los anteriores juegos Pues no solo hubo una aplicación defensiva Como son los equipos de Tuca Sino que ahora Sí se vio un poco más de ataque Sí se vio un poco más de llegada Por los costados Y con este delantero brasileño Bastante espirado Me parece que Pues ganó un poquito de fuerza El equipo de Bravos Porque Rolán estaba muy Muy solo Muy solo en el ataque Pues ¿Qué te pareció este partido Juan Manuel de los Bravos contra Monterrey? Pues fíjate que Bueno, iniciamos con este partido Que volvemos otra vez a la irregularidad Después de que Bravos acumuló algunos partidos ganando Va y pierde Este con Mazatlán Y luego Reaparece Y golea Monterrey 3 a 1 O sea La irregularidad del fútbol Y Monterrey que venía muy bien Pues cae este De visitante ahí con Con Bravos, ¿no? Y si mencionas bien ahí Al jugador este Pedro Garay 1'93 Mide Pues yo cuando lo vi Dije Bueno, ¿y este quién es? Porque está muy grandote No lo habíamos visto En partidos anteriores Y de hecho Ahorita estaba chequeando Este Porque sí había Que bajó dos balones No sé si también el segundo El tercero, perdón Pero este Lo buscan por arriba Y baja el balón Muy bien Para que Por ejemplo En el segundo gol De Jefferson Entreago Este Fue muy peligroso Este jugador Que no hizo gol Pero sí Puso los pases ahí O recentros Este Ganando En el juego aéreo Y me parece que eso fue Algo que sorprendió Ahí a A Monterrey Porque igual Otra vez Monterrey Como le he venido comentando Con el Con este Aguirre Va ganando Siempre va ganando En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Es donde empieza A titubear Este Al minuto 38 Maxi Mesa Este Anota el gol Y Pero de inmediato Al minuto 40 Diego Rolano Es el empate Después al 42 En un ratito Les hicieron los dos goles Y la fiesta Ahí en el estadio Ahí de Bueno Ahí estuviste presente Tú Richard Este En dos minutos Le hicieron dos goles Se fueron arriba Dos uno Y en el 86 Ya los mataron Ahí con el 3-1 Y aquí Lo interesante Es eso Porque Otra vez Un equipo Que venía ganando Que Que pierde en Mazatlán Y luego va de local Y le gana al Monterrey Que no es cualquier cosa Y Monterrey Que venía muy bien Pierde de visitante Y 3-1 ¿No? Entonces Si está medio Medio raro Así Irregular Podríamos decir El torneo ¿No? Así es Pues ¿Qué te pareció Francisco Este 3-1 De los bravos Con este delantero Que incluso Se me hace que Estaba hasta más alto Que el cachorro Montes Que ya es un decir ¿No? Pues yo creo que Deben andar Más o menos Por la misma estatura Arriba de un 90 Por lo pronto Este Y bueno Esa altura A veces puede representar Una ventaja Y otras veces Pues una desventaja ¿No? En el juego Arras de piso Puede que le dé Alguna desventaja Respecto a A otros jugadores Pero definitivamente Llama la atención Porque es muy difícil Ver en nuestro fútbol Jugadores de De esa estatura ¿No? Y como comenta Juan Manuel Pues ya Es este De llamar la atención ¿No? El caso de Juárez Que Que con Triunfos consecutivos Luego pierde Con un equipo Que al parecer No le representaba Una aduana Tan difícil O que pudiera ser Este Rescatable de puntos Los pierde Y ahora con Monterrey Aunque sea De 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 local Pues pareciera Que por el repunte Que ha tenido Que ha tenido Los rayados Pudiera haber representado Un Un resultado Un poco adverso Para Juárez Y lo saca adelante El Tuca ¿No? Este Como comenta Juan Manuel también Se van perdiendo Inmediatamente Pues los empatan Vamos Sobreponen A esa desventaja Los bravos de Juárez Le dan la vuelta Al marcador Y bueno Pues ya Como resultado De la dinámica Del partido Ya al final Del Del Encuentro Pues se da El Gol De Maximiliano Olivera Que Pues ya Finiquita El Marcador ¿No? Bravos de Juárez Teniendo Un buen Resultado De sus jugadores Ofensivos Que en este caso Es Diego Roland Y Jefferson Santiago Que le responden Le están respondiendo Al Tuca Y son los jugadores Que realmente Están llevando El peso Ofensivo Del equipo ¿No? Habrá que ver Cómo se comporta Juárez Y yo creo Que todos Aunque en silencio Pues como que Damos por cierto Los conocimientos Del Tuca ¿No? O sea Nos daba la duda De qué iba a hacer Con un equipo Pues mucho más limitado De los que había tenido En los últimos años Y pues miren Ahí está Obteniendo puntos De todos lados Sí Pues ahí está Ahí está lo que fue Este partido Punto Y aparte De este partido No sé si ustedes Han visto Que El El DJ que hay En el En el estadio De los Bravos Ya es Ya es bastante famoso DJ Chorizo Me parece Que se llama Este Pues pone una música Este Muy singular Pone ahí Tragos de amargo licor Y todas las de Juan Gabriel ¿No? Que ya han llamado La atención De Pues de De la prensa De la prensa Este Pues que va a transmitir ¿No? Y las luces También Pero eso De las luces Lo empezaron Los cholos ¿Eh? Ya los bravos Como que Se lo copiaron Porque los bravos Los cholos Hacen el Eso mismo Cuando anotan gol De prender Y encender la luz Ahí en el En el estadio En el estadio Caliente Pues ahí está Un buen Un buen triunfo Para Para el Para el equipo De los De los bravos Sí Quiero preguntarte Nada más Hemos estado viendo Pues del Pasada La pasada semana Y este Fin de semana Este Hechos un poco Lamentables En los estadios De fútbol ¿No? Tenemos muy Identificados Quienes son los Equipos Que tienen una Afición Por llamarle así Brava ¿No? Que ocasionan Problemas Ya sea Dentro del Estadio O Fuera de Él Notamos Que Equipos Fronterizos Como puede ser Cholos O bravos De Juárez Como que Escapan un Poquito De esa Pues de ese Grupo de Equipos ¿No? O de ese Grupo de Aficiones O no No de Aficiones De ese Grupo de Equipos Problemáticas ¿A qué Cree O cómo Se observa El ambiente En un Estadio Como Juárez En ese Aspecto Aunque vaya América Aunque vaya Chivas Aunque vaya Rayados No sé Sí Fíjate que yo He observado Ese fenómeno Que comentas Tanto en el Estadio de Bravo Como en el Estadio Caliente Que también He tenido Oportunidad De ir a ver Algunos Juegos De los Cholos Y Es cierto Es cierto Son estadios En los que Hay pocos Pocos Incidentes Este De violencia O De Este De altercados Entre Entre los Aficionados No sé Si tenga Un poco Que ver La influencia De 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 los Estados Unidos De De la manera En que Por ejemplo Cuando vas a un Estadio en Estados Unidos Si empiezas a hacer eso La policía llega En tres segundos Y Te saca Es muy difícil Ver Broncas Así Muy monumentales Entonces Hay mucha gente Que En el caso Por ejemplo De Los Cholos Va de San Diego Hacia Tijuana A ver el fútbol Y También En el caso De Juárez Del Paso Va mucha gente También A ver El fútbol Entonces A lo mejor Ese puede ser Uno Uno de los Factores Que creo Pudiera incidir En que no haya Tanta Este Violencia En el caso De los Bravos Si se ha sabido De que Pero es muy Determinado Sobre todo Con Con el equipo De Santos Hay una Hay un pique Muy Muy fuerte Hace cuenta Como Como San Luis Y Querétaro Por decir Pero Casi siempre Esos problemas Se suscitan Fuera del estadio Cuando van Cuando van De salida Ya Los aficionados Pero dentro Del estadio Muy pocas veces A mi Me ha tocado Ver Que haya Que haya Ese tipo De problemas Como Pues por desgracia Ha habido Pues en el Estadio Jalisco Por ejemplo Con los del Atlas Y Chivas O en el Clásico O en algunas En algunas otras Plazas En CEU Este Pero si En la frontera Si me parece Que Pues muestran Un poquito Más de De civilidad Al menos Dentro Del Estadio ¿No? Ok Muy bien Así es Pues vamos A Vamos a Este A analizar Otro juego Vamos a brincar A brincarnos Hasta El juego El juego América Contra Contra Los Pumas Un El llamado Pues clásico Clásico Capitalino ¿No? Que Pues Como que Ha ido perdiendo Un poquito De Pues de protagonismo ¿No? Con el tiempo Por la Por la misma Pues baja de juego Que han tenido Los Pumas Ya no Ya de repente Pues no No representan Ya tanta Dificultad Para Para el América Porque pues Tienen Tienen tiempo En que En que pues El América Se impone Pues Si no Con Con Gran holgura Pues si Con Con cierta Facilidad Sobre Sobre el equipo De De los Pumas ¿No? Aquí está El marcador De De dos goles Por cero Pues Un 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 marcador Que me parece Que Pues que era Algo más o menos A lo que se esperaba ¿No? Un equipo De De Pumas Este Hundido En los Últimos Lugares Contra Un América Super Líder Si le sumamos Pues Los errores El 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 Grosero error Que tuvo Ahí El Defensa En la Salida Pues Se dio Se dio Como Resultado Pues la La victoria Del América Pero Pues como Viste tú El El Juego Juan Manuel De este América Pumas Que Pues también Es un juego Que Tiene muchas Rivalidades De fuerzas Básicas ¿No? Sí Son Pues son de los clásicos No es clásico Capitalino Ahí en México Y Pumas No como que Digo no es de merecerse ¿Verdad? Pero como que Sí le hizo Partido A la América Le sigue Faltando Esa contundencia Que hablamos De Pumas Que no ha Encontrado Un goleador Ahí Que Ahora sí Que las Meta ¿No? Porque esto es De goles Y el partido Pues en sí Este Pues fue un clásico Muy intenso Pero Fíjate que en el gol Ahorita que mencionas En la salida ¿Cómo es posible Que pierdas Una pelota En la salida? Lógicamente Que va acompañado Del acierto Y del error ¿No? O del error Y el acierto Este El jugador de la América La recupera Y desde ahí Tira gol Y Talavera Me parece que Es el portero Estaba adelantado Porque Pues el equipo Iba saliendo ¿No? Y les hacen el gol Este En un error Y Y el partido Siguió igual O sea No estaba ni para uno Ni para otro Pero hace un movimiento Bueno Cada quien De los entrenadores Solar hiciera el partido Al minuto 85 Donde entra Yolvan Silva El potosino Vuelvo a mencionar Ahí a los potosinos Porque Entra de cambio ¿Sí? Para hacer una línea De cinco O una línea De tres Para Para cerrar el partido Y Y pues no No estar Este Sufriendo ¿No? Pero como tiene Dos volantes O lateral volante O volante Como lo mencionamos El día de ayer Este Que para mí De rato Estos dos Van a estar En la selección Por el perfil Surdo Que manejan Tanto Lainez Como Chava Reyes En esa jugada Del segundo gol Que les anotan En el minuto ¿Qué? ¿Noventa Fue? Este En una buena jugada Individual ¿Noventa y siete? No Sí Noventa y siete Porque yo creo que Se fueron Treinta y nueve Pues ya Ya todos los partidos Son de casi Cien minutos ¿Eh? Sí 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 O sea Pues qué bueno No que esté jugando Es que sea el tiempo real Por ahí En las reglas En las modificaciones A las reglas Estaban manejando eso Pero bueno A ver si se da Pero en ese tiempo Fíjate Todavía Lainez Que no sé Si Bueno aquí estoy viendo Si inició o no Inició Entró de cambio Pero El recorrido Que hizo en ese gol La conducción Y aparte que Chava Reyes Por ahí Que le hacen Esas sociedades Que se hacen por izquierda Y que la tienen Muy marcada en América Le ha dado muy buenos resultados Chava ha metido goles Ha dado asistencias Y este Lainez Pues mete este gol Donde ya mata A los Pumas En un 2-0 Muy Que no Que no refleja Lo que se dio en el partido El error El error muy grave Y el gol En el minuto Noventa y siete ¿No? Entonces América Pues sigue mostrando Ese empaque de equipo Este Muy bien dirigido Muy sólido Tanto en defensa Como en ataque Sigue sumando puntos Va en primer lugar Va de superlíder Y Pumas Sigue Sigue sufriendo Tan es así Que sigue sufriendo Que los Pumas Fueron a Hacer el El himno El himno Que hacen ellos O el saludo No sé qué Y la gente de Pumas Les dio la espalda Y luego viene La brinqueza Donde Este Se empiezan a pelear Rompen ahí Ahí mismo En el estadio Este Empiezan ahí Con los riojosos Y todo Y manchó un poquito Lo que pasó En el partido Este Por ahí también Hubo una Un video Donde un Un personaje Estaba ahí En un palco Con una pistola ¿Cómo es posible Que entre Con una pistola? ¿Cómo la metió? Pues ahí está fallando La seguridad Las revisiones ¿No? Que están haciendo Sí De hecho ya está Pues supuestamente Ya lo están Buscando Creo que ya está Cerró Sus redes sociales Pero Es increíble ¿No? Como Este Puedan hacer algo así ¿No? Digo Se me hace algo Hasta falta de No sé De sentido común ¿No? Hacer eso ¿No? Pero bueno Pues ahí está Un 2 por 0 ¿Cómo viste Este partido Francisco? ¿También crees Como Juan Manuel Que Pumas Tal vez Mereció un poquito Un poquito más? Sí Este Vamos a abundarnos En el comentario Del personaje este Que aparece Con la pistola Ahí en una En una bolsita La verdad Que lo El personaje Está en un palco Yo entiendo Que en los palcos Del estadio Azteca Tienen cierta privacía Tanto al llegar Como al subir Al palco Y que yo creo Que escapan un poco De esa revisión Que Que llevan A cabo Con todo el resto De la De los aficionados Que entran al estadio En Pues en las gradas Generales Yo pienso Que ahí es donde Pudo haber Este Escapado un poco La revisión Y que Y que No puede Considerarse Como una Falta total De seguridad Por parte del estadio Es Es una opinión Mía Una apreciación Que yo Que yo puedo Puedo tomar Porque hay gente Que entra con sus Con sus bebidas Especiales Y demás Porque pues van Realmente el palco El palco Es una propiedad Privada El dueño Del palco Es ahí Es una parte De sus propiedades Por así decirlo No sé Es que tan válido Sea eso No se ha comentado Ese aspecto Pero bueno Al final de cuentas Lamentable Que alguien pueda Andar armado Para empezar Y bueno En cuanto al partido Lo comentábamos ayer Pumas presenta Una mejora Pero una mejora Que no le alcanza Todavía Para sacar adelante Sus juegos Aquí Se vio un nuevo crecimiento Relativo De Pumas Pero pues bueno Estaba frente al líder De la competencia Un equipo que juega Práctico Un equipo Que no te puedes equivocar Porque lo demostró Que en una salida Ahí por el lado izquierdo Les roban el balón Y un jugador talentoso Con una buena pegada Pues les pone Les pone el gol A pesar de ese gol El Pumas Plantea Y ir adelante Tratando De emparejar El marcador Como decimos No le alcanza Realmente Y ya al final Como una jugada Pues ya de un equipo Volcado al frente Tratando de Buscar el empate Pues Lainez Lleva una buena conducción Como lo dice Juan Manuel Hace muy buena conducción El muchacho Es un jugador Capaz Lo ha demostrado ¿No? Muchas veces Nos guiamos Por decir Es el hermano De Mauro Y este Pero el muchacho Desde Cholos Viene demostrando Que él también Tiene algo ¿No? Este Y no por No por poco Es uno también De los jugadores Consentidos De Solari Pues bueno Esperemos que ya Con un panorama Ya de crecimiento Tomando en cuenta Que va a tener Una semana de trabajo Pumas Pueda reflejar Un poco más El crecimiento Y en un partido Que le pueda resultar Un poco más cómodo Pues empieza a sumar ¿No? Porque eso es lo que Le está faltando Pumas sumar Pues bueno Ahí Yo pienso eso Que en esta ocasión No sumó más Por el equipo Al que se enfrentó Que por el equipo Que por el propio Pumas ¿No? Que por la situación Que está pasando ¿Y ven ustedes Dirigiendo a Linini A Pumas En la siguiente temporada? ¿Creen que Que puedan Seguirle dando Dándole continuidad A pesar de los Malos resultados Juan Manuel? Me parece que no Yo creo este Ya con la llegada De Mejía Varón Ahí ya están buscando Bueno va a terminar El torneo Y yo pienso que Que si ya están Buscando Este Algún Algún director técnico Porque El crédito que Seguía manifestando Ahí Fue por haber Llegado A la final ¿No? Este Sorprendió En ese torneo ¿Sí? Porque Ya ven como Lo registraron De un día para otro Sorprende Llega muy bien A la final La pierde Este Y los dos Últimos torneos Pues si ya no le ha No le ha Redutuado Pero pues también Este Pues venden a los jugadores Le desmantelan el equipo Y Y pues bueno Pues no No se pueden hacer Muchas cosas ¿No? Espero Yo pienso Yo pienso que sí Que sí Este Va a haber un nuevo Entrenador En la En el siguiente Torneo Tú que piensas Francisco Crees que Vaya a haber Igual se traen Otra vez a Michel Que lo acaban De despedir De allá De España Pues fíjate Que yo pienso Igual que Juan Manuel Que Que no siga Como director Técnico Del plantel De primera división Que vuelva A continuar Dentro de la Organización Yo Yo noté Un detalle Muy Muy especial Hace dos juegos En un partido Ahí en Ciudad Universitaria Donde los Los jugadores Se le volcaron A la línea En el apoyo Le demostraron Un apoyo Que yo creo Que a ningún Entrenador Se lo había mostrado O nadie De los equipos De la Liga MX Había mostrado Para su entrenador Y eso es de llamar La atención Como que Como hay muchos Muchachos que vienen Con él Desde Fuerzas básicas Pues le tienen Un cierto aprecio A lo mejor Ese fútbol Pues no les está Calzando ahora Por su Por su juventud Por su inexperiencia O lo que sea Pero Están agradecidos Con él Y pues no sé Mucho se habla Ahí de que Ya Mejía Varón Tiene en la bolsa A Tuca Vamos a ver Que sucede Al final de la temporada Pues sí Pues vamos a ver Vamos a esperar Primero que Que no meta Los bravos A la liguilla Porque si no Los bravos La señora de la vega Le va a soltar La chequera Y va a hacer Se huele mucho Más caro El Tuca Ferrete Ya si Le mete la liguilla ¿Te imaginas? Pues sí Pues ahí está Un dos por cero Del equipo De la América Los Pumas Y vámonos Con otro partido Pues de los interesantes Creo yo Por lo que generó Me parece Vámonos con el El clásico Tapatío Que fue El partido Entre El equipo De las chivas Y el equipo Del Atlas Donde se lleva La victoria Pues nada más Y nada menos Que los Los rojinegros Con un partido Pues que Que trajo Mucho Mucho De donde De donde hablar ¿No? Este Con acto De bronca Luego Algunos comentarios Que se dieron En las redes Sociales Desafortunados Otra vez De la Las chivas Este Que parece Que no entienden Pero bueno Vámonos Vámonos primero A lo que fue El partido Juan Manuel Uno por cero El Atlas Se quedaron Con dos hombres Las chivas Obviamente Esto Afecta Este En el desempeño De Del partido Y Pues el Atlas Como que ya no quiso Tampoco Este Aumentar El marcador ¿No? Empezaron a tocar El balón Ahí Lateralmente Por minutos Y la gente Empezó a silbar ¿No? Sí Este Bueno Ahora entra Al del minuto 13 Irán Mier Y bueno A veces ve las expulsiones Y dice Bueno ¿Y por qué reclaman? ¿O para qué reclaman? Después de lo que hacen Por ejemplo ¿Dónde le ponen la patada A este Al centro delantero De De Atlas? Sí Y bueno Ya vio el bar Y pues lo expulsa Y luego el minuto 27 El chicote Calderón Para variar Este Sale expulsado Se vio muy activo Ahí en cada Rencilla que se daba Y este Y bueno Pues lo expulsan Y se quedan al minuto 27 Con nueve jugadores Y como dices tú Atlas Sobrevivó el partido Medio complicadón todavía Porque Parece que ese es lo que le da Lo que Chivas O lo que mencionábamos ayer En el análisis De que se enfrentaron En dos clásicos Y ahí se ven Pues muy entusiastas Muy Muy intensos Y todo Porque ven una playera En frente O es un clásico Y me parece que eso fue Pero tácticamente Futbolísticamente Chivas Pues no Sigue sin mostrar nada Antuna Aparece Vega Este Pues más ocupado Ahí en otras cosas Que En lo que puede hacer No hace una sociedad Con angulo O sea Se ve muy desarticulado Del equipo En la parte táctica ¿No? A lo mejor de intensidad Y de ganas Y todo Pues sí Pero aparece el talento Lo que mencionábamos ayer Se marca el penal Lo agarra otra vez Como les decía Este Aldo Rocha ¿Sí? Con ese liderazgo Con ese temple Y la forma en que lo cobra ¿No? Lo panenta Este Y luego va y lo festeja Digo pues ahí lo festeja En la afición de Con la afición de Chivas Y se hace ese Esos golpes Ahí que empiezan Y empujones Vi a la A la asistente Ahí muy activa Se metió en medio De todos Y ahí Muy brava Muy brava Muy bien Muy bien Porque así debe de ser Porque de repente Los árbitros Están Tardando en llegar Y ya hubo dos o tres Descontones Y después llegan los árbitros Ahí tienes que meterte Separar Y estar viendo Ahí para Para poder accionar Y sí la vi muy activa Este Muy bien Pero ahí Ahí donde empieza La desconcentración Del equipo de Chivas Les expulsan a dos Y como que Atlas lo sobrellevó ¿Sí? Este Llegaron al final Ganaron uno cero Y sigue sumando El Atlas Que pensábamos Que este Alcanzaría la América Pero bueno Ya la América Ya lo comentamos Pues ya Sumó de a tres Y ya se les escapó ahí Pero Atlas reafirmando El buen torneo Que está haciendo Este Ya emparejó al San Luis En el mejor visitante De la Liga MX Con Parece que con doce puntos O algo así Entonces Y aparte El equipo menos goleado O sea Está redondeando Una buena temporada Tanto el San Luis Como el Atlas Este Ahí como que Alguno de los dos Va a ser el caballo negro De esta De esta Liga MX Así es Pues Francisco ¿Cómo viste ¿Cómo viste el juego? ¿Cómo viste Pues ahora sí que Las indisciplinas De las Chivas ¿Cómo viste Pues al Atlas Te pareció que Se conformó Con el uno por cero Pudo Pues fácilmente Ir por el segundo gol ¿No? Aunque las Chivas No dejaron de correr Pues tener dos jugadores De ventaja Con tanto tiempo Pues yo creo que Te da margen A que pudieras Haber aumentado El marcador ¿No? Sí Esa parte Se la critican Mucho a Atlas En este En este partido ¿No? Que de alguna manera Los Los perdonó Vamos Su afición O algunos No creo que tanto Su afición Sino que más bien Los comentaristas De fútbol Dicen pues Pudo haber hecho Más Atlas Incluso yo veía Que al minuto 70 Ya estaban haciendo Toques entre ellos En la cancha Como si fueran Minuto 90 ¿No? Pero bueno Lo aquí Independientemente Del marcador Creo que Podemos ver Que Que la cabeza De los jugadores De Chivas Siguen estando En otro lado ¿No? O sea No puede haber Tanta indisciplina En un equipo Tan Tan tradicional Tan bien pagado Tan bien conformado De acuerdo a lo que Se estableció Al final de la temporada Y que tiene una estructura Desde un presidente Un director deportivo De calidad Un entrenador Que pues bueno Lo están ahora Este Dando una oportunidad Pero venían de un entrenador De mucha calidad Y pues No se entiende Cómo los jugadores Pueden estar más concentrados En En saber Cómo va a ir Peinado De qué color Se va a pintar el pelo Antes de un De un clásico ¿No? O sea Eso no Yo creo que hasta Como directiva Puede ser De llamar la atención Y decir ¿Sabes qué? Pues ese peinado No refleja La imagen De un equipo Como Chivas ¿No? Así que pues Así no sales ¿Verdad? Este Y eso pues Es un reflejo De su actuar En la cancha Desconcentrado Metido más En las provocaciones Y este Y pues bueno Se va expulsado Luego Va saliendo Al vestidor Y va Y avienta La playera Al piso O sea Son una serie De cuestiones Sí Y una serie De cuestiones Que uno no entiende De un jugador Profesional Bueno No lo entendemos Ni en el llano Para 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 Ya Si tú ves Si tú ves Un compañero Que avienta La playera Pues tú De entrada No se lo apruebas ¿No? Y eso lo reflejan Todos en la cancha ¿No? Al final Con declaraciones Ahí que aparecen Como dices tú En las redes sociales Este Totalmente Fuera de lugar O sea Se salvaron ¿De qué habla? ¿No? ¿De qué habla La gente De Chivas? Pero en fin ¿No? El partido Se llevó bien Creo que Atlas Pues reflejó Que es Es un mejor equipo En la actualidad Y que Me llamó mucho la atención Cómo tiró el penalti Aldo Rocha Porque Me trajo a la memoria Aquel episodio De Del Ponchito González ¿No? En un partido También de otro clásico Tirando un Un penal Al Palenca Y lo falla Y se le cayó Se le cayó a la carrera Como cinco años Al Ponchito ¿Eh? Por eso Así es Este Entonces Él venía De fallar Un penalti Aldo Rocha Lo tira De esa manera Y ya bueno Pues le salió ¿Verdad? Pero Si fue muy temerario El partido Se desarrolló Pues de una buena Manera Creo que fue atractivo Porque pues Se desarrollaron Muchas cuestiones En la cancha Desde Jugadas vistosas Hasta Con atos de bronca Que pues Para uno como aficionado Pues lo mantienen Atento a A la televisión ¿No? El detalle De la De la banderada Que Como él dice Que es lo correcto Pero Al ser mujer Pues imagínate En un aventón Por accidente Lo que sea Que salga volando La muchacha Algunas personas Algunas personas En Twitter Este La estaban Criticando Por el hecho De ser mujer Más que nada De que Pues no le midió Y le hubieran podido Dar un Un puñetazo Sin ningún problema ¿No? Pero Pues también En su papel ¿Verdad? Tratando de 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 mediar ahí Pero Pues ya cuando Están tan intensas Las 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 broncas Pues sí Pudo haberse llevado Un golpe En cuanto a los comentarios Que se hicieron Ya después En redes Me parece Según leí Que sí Sí este Va a haber una sanción Para Para Alexis Para Alexis Que fue el que El que insultó A la A A los del Atlas ¿Verdad? No tanto de Gudiño Que Pues dijo su comentario Pero sin Sin ningún insulto Entonces al parecer Este Eh Sí Sí va a haber Algunas Algunas Eh Sanción ¿Verdad? Pues ahí está Ahí está el partido Del Del Atlas Contra El El Guadalajara Que Parece que tenía un buen tiempo Que no se llevaba el clásico El Atlas ¿No? Tres o cuatro años Que Que Chivas Este Le tenía impuesta ahí Una Especie de Getatura ¿No? Sí Pues De hecho ya Este Se le ha Complicado Se le ha complicado Pero pues igual Atlas sigue sin Vamos a pensar Que llegue la liguilla Este Por ahí A semifinales Y todo Y ahí termina Y vamos a decir Atlas no ha ganado nada Tiene como 50 años Que no dan un título O sea Que necesita Aprovechar este buen momento Para llegar a la final Lógicamente Digo Le gana Chivas y todo Pero Para redondear Algo importante Sin mínimo Llegar a la final Y ganarla Porque si no la gana Se va a quedar Igual O sea Sigue ahí con tanto tiempo Sin Sin hacer Algo interesante O importante Ahora que lo puede Aprovechar ahorita En buen momento Pues ojalá y se le ve Así es Y fíjate Y fíjate que Tan importante Tan importante Es el clásico Tapatío Este Que Al parecer A Mauri Vergara Se hace a un lado O sea Yo estuve leyendo Hoy algunas notas De A Mauri Vergara Se hace a un lado De la presidencia Para dejársela por ahí A otra persona Que es Cercanamente Familiar Por así decirlo No sé Qué tan cierto sea Este Porque si le ha calado Un poco Que pues las cosas No han funcionado Bajo su Su presidencia ¿No? Él tal vez buscando Un Un mejor Funcionamiento Y que Él se va a dedicar Pues probablemente A otras cosas Si Siguen siendo dueños No lo van a vender Ni mucho menos Pero Pero sí queda a cargo A la presidencia De otra persona Eso pues está por Por confirmarse ¿No? Total Pues sí Siempre se ha hablado De que El fútbol No es precisamente Lo que más lo apasiona Sino me parece Que el cine ¿No? Está Como muy Este Aficionado A lo que es El cine Pues bueno Vámonos a otro partido Pues Vamos a hablar De San Luis ¿No? Pues porque ni modo Que no lo No lo brinquemos Este Cero a cero Con el León Parecía que Que se le iba Al partido Con ese gol Que le Le anularon Al León Este Pues muy 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 al filo De Del reglamento Le anulan Un gol Al León Ya casi Como cuatro O cinco minutos Para que Finalizara el partido Pues ahí sí Yo vi a un León Un volcado Sobre Sobre San Luis Y pues San Luis Defendiéndose Lo mejor Lo mejor Que pudo Y pues saca Un punto Bastante 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 Importante Ante un equipo Pues que es de los que Juegan mejor Aunque Aún no lo estén Manifestando en la tabla ¿Cómo viste el partido Juan Manuel? Sí Un partido Un partido muy Muy cerrado Bien trabajado Ahora con el Atlético De San Luis Ahora de visitante El profe Marcelo Méndez Hizo varios movimientos Uno por expulsión O por castigo De De Chávez Donde mete a Juan Castro Y este Y ahora inicia Vareiro Bueno Ahí nos Bueno la afición Igual se peleaba Que Primero estaba Vareiro Y no Pues que entre Bombergal Y ahora ya Bombergal Pues que no Y ahora ya no sabemos A quién Hay que descubrir Un centro delantero Porque No Ninguno de los dos Entonces Este Y luego Facundo Waller Hoy jugó de lateral volante Por izquierda Ya no Ya no lo puso De defensa lateral Sino lateral volante Y me parece que lo hizo muy bien Porque es un jugador Que no tiene muchos aspectos Defensivos Como que vamos a hacer frente Y Y apareció también John Duque Si Que le dio también Ahí mucha fuerza Sobre todo A la hora de defender Al equipo del Atlético De San Luis Pero fíjate que Bueno yo antes Escuchaba En el caso Del Del tema arbitral Que en un partido Hay mínimo Unas cuatro o cinco Jugadas importantes En el partido Y esas son las importantes Ahora sí que Del árbitro Las demás son Un fuera de lugar Este es un bote Es esto Es lo otro Esas Esas cinco jugadas Son importantes Las dos expulsiones Tanto la de Este Colombiano Omar Fernández Al minuto ocho Sí Y la de Berterame Al minuto cuarenta y cuatro Exactamente El mismo criterio Y así fue Los dos Me parece que Vienen expulsados Ambos Aquí entramos Al tema táctico Desde el minuto ocho El León El León se quedó Con uno menos Y no se reflejó En el accionar Del Atlético de San Luis Para aprovechar Y poder Este Sacar ventaja De esa superioridad Numérica Expulsan a A Germán Berterame Y bueno ya se Igualaron las condiciones Aquí lo bueno Es que ya después El San Luis Este Aguantó muy bien Incluso tuvo En el última La última jugada De poder hacer un gol Con el chico Este Me parece que era ¿Cómo se llama? El juguano Entró de cambio Porque no inició Se me hace raro Este chico Que no inicie José Lozano Este Por ahí Echó a perder la jugada Que pudo haber sido Otra historia ¿No? Y hay En eso que dices Del gol anulado Digo No sé Si ustedes lo vieron Cuando yo veo la jugada Y veo que está adelantado No sé si es el Chapo Montes No lo identifico Este Él sí está adelantado El jugador Que está más al centro No está adelantado Entonces en el rebote Este Saca ventaja De la posición Aunque Yair toque la pelota ¿Sí? Él sacó ventaja De esa posición Y ahí es donde la estaba viendo El VAR Y la Y lo anula Muy bien O sea En esa Para mí En lo personal Estas dos expulsiones Esa jugada Y en la única Que se equivocó El árbitro Y siempre pasa Y sobre todo En árbitros jóvenes Como este Que Sillos Estaba amonestado Y en una jugada Que le gana Berterami Que se va Lo jala Y era amonestación Automática Yo no sé Qué pasa con los árbitros Cuando se enfrentan En esa situación Y no sacan la tarjeta Porque ya Ya estaba amonestado Se dan cuenta Que ya estaba amonestado Y ya no le sacan la otra Para no expulsarlo Me parece que fue El único detalle Arbitral Ahí En lo que respecta Al funcionamiento Del equipo El equipo Del Atlético De San Luis Con esos movimientos O cambios Que hizo el profe Marcelo Me parece que aguantó bien Ahora no jugó Tan alargado Jugó en un espacio En un bloque De 30 metros Ahí donde defiende Muy bien Y eso lo hace Muy bien El Atlético De San Luis Y por ahí Las transiciones rápidas Cuando se les presentan Bueno Hasta las llamábamos Contragolpes Hoy se llama Que transiciones rápidas Bueno Lo ponemos así Y en esa que tuvo Al final Me parece que ahí Pudo haber Este Haber hecho algo 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 El Atlético De San Luis Pero al final Lo importante Fue que sumó De visitante Un punto Este Mantuvo su portería En cero Y le da Después de venir De una Vapuleada De 3-0 Del local Este Suma un punto De visitante No le anotan gol Y sigue entre los primeros Ocho lugares Ahí Este De la liga Era importante Este Sumar ¿Verdad? Para no Para no Este Sumar Vaya la redundancia Otra derrota Pues como viste Francisco Este 0-0 Del Del San Luis Allá Allá en León Sí Pues una aduana Difícil para San Luis No creo que Al inicio de la temporada Este Pudo haber Analizado su calendario Y creo que este Era uno de los partidos Pues más difíciles ¿No? Por la localía de León Por la calidad De los jugadores Por una serie De cuestiones Ahora Se Se llega Este partido Con un León No en su máximo nivel Creo yo O sea Ha bajado un poquito De intensidad Tal vez Tratando de cerrar Con mejor ritmo El torneo Pero bueno Se enfrenta Un Atlético De San Luis Que es Un poco Impredecible ¿No? Como Como te puede perder Un partido Que Aparenta ser A modo Para sacar puntos Y pues va Una aduana Difícil Y saca uno ¿No? Como comenta Juan Manuel Este Hay jugadores Hay jugadores Que le responden En ciertas Cuestiones Defensivas A Marcelo Méndez Y lo sacan A flote O sea Al final El sacar puntos Siempre será Valioso ¿No? Te queda Ese sin sabor De saber Qué hubiera sucedido Si Germán Meterame No se hace expulsar De esa forma ¿No? Y digo Se hace expulsar Porque era una jugada Intrascendente Lejos de su arco Y que no tenía Por qué Ir con esa intensidad A esa jugada Y más sabiendo Que tenían un jugador De más ¿No? Ese es donde hubiera Podido cambiar El panorama En cuanto a A la posibilidad Incluso de ganar El partido Se tuvo Posibilidad de ganar El partido En el último minuto Incluso ¿No? Pero bueno Este Ese gol Que la anulan A León Estoy de acuerdo Con Juan Manuel Perfectamente anulado Aunque segunda jugada Él toma ventaja De la primera Vamos Y eso automáticamente Lo hace Lo hace merecedor Del fuera de lugar Y todos respiramos ¿No? O sea Porque prácticamente Ya habíamos estado Por muerto Este partido Con ese gol De último minuto O de últimos minutos Y bueno Lo importante es sumar La verdad San Luis Sigue rescatando puntos Seguimos pensando Que Que el equipo Pues no juega bonito Como nosotros Nos gustaría ¿Verdad? O sea Nos gustaría Ver un equipo Más vistoso Un equipo Más parejo O sea Tanto la defensiva Como la ofensiva Pero bueno Al final El resultado Creo que Pues le da la razón A Méndez No podemos decir nada Este Tiene un punto más Diecisiete Ya en el torneo Este Y pues bueno Aunque bajó Posición en la tabla Ya del sexto Al séptimo lugar Pues está Mientras esté ahí Entre los primeros cuatro Después de los cuatro Vamos a llamar así Para que en caso De que Se entre a repechaje Pues se reciba en casa ¿No? Eso sería una Una gran ventaja Así es Pues buen Buen resultado Buen resultado Para el San Luis Por el hecho Este Pues de ser De ser visitante Y ante Una aduana Pues difícil Como la es El equipo de León ¿No? Pues vamos a comentar Sí Adelante Nada más Para puntualizar Digo Bueno Bueno Yo analizo Al San Luis Cada partido Me gustaría saber Bueno Hay que ver ahora Cómo va a aumentar A la América Sinverterame Que se está convirtiendo En un puntual ahí Del Atlético Es el líder de goleo ¿Sí? Ahora no va a estar No sé si modifique ahí El 5-3-1-1 A un 5-3-2 O le modifique ahí La formación ¿Y quién pondría ahí En su lugar? Se dice que Batallini Podría ya reaparecer En esa fecha Este Que podría ser Algo Algo Este Parecido ¿No? Pero No sé a mí ¿Pero Batallini no está Para iniciar? ¿No crees? No, no Por falta de ritmo Este Va a estar muy complicado Entonces Vamos a ver Cómo Cómo presenta Marcelo Méndez Para ese partido Contra la América En esa posición ¿No? A ver qué A ver qué hace Por ahí ¿Pero es que fue Con dos centros Delanteros? Con Barreiro Con Barreiro Con Bomberga No creo Yo pienso Que va a seguir Igual Y no sé Si Si el chico Este Lozano Se llama Que tiene esas Características Rivaldo Podría estar Ahí atrás O No sé Cómo le puede hacer Ahí O a lo mejor Modifique Si a dos centros Delanteros Eso es lo que A lo mejor Se la juega Con uno Y mete a Zahid Y refuerza La media También También Porque Zahid ha entrado Se supone Que más Este Más cerca Ahí de O atracito Del nueve Vamos Como lo hace Verterami Y a lo mejor Con más sacrificio Que pueda tener Ahí en esa zona No tan contundente O que por ahí Vicepresidente del área Y tratar de atacar Por los costados Eso es lo que puede ser Pero bueno Vamos a esperar Ahí tiene un buen Este Buena Oportunidad De mostrar Otra Otra variante Al no estar Verterami Si Pues yo creo que Más que atacar Por las bandas Yo creo que tenemos Que defender Por las bandas A América De hecho Tienes razón Porque ahí Con Con este Chava Chava Reyes Y Lainez Y por el otro lado El lateral Fíjate Es que ese es el duelo Arce Ese es el duelo Cuando juegas con línea de 5 Que tanto tus volantes Este Pueden ir al ataque Si Para retrasar A los volantes rivales O que tanto te meten Actuaria Y vas a tener que jugar Con línea de 5 Siempre casi Porque Los volantes rivales Te van a Como lo hizo Tigres Con este Con el Chava Este Que va por izquierda Y aquí no A Chaves No lo dejaron Ir mucho al ataque Es ahí donde Vienen esos duelos A ver Como A ver Tácticamente Quienes son Los que sacan Ventaja Si Le tiene que poner Un candado Ahí en las bandas Porque si no Se van a dar un festín Los cabeleros De América Exactamente Y poner buenos laterales Porque Ya le ha pasado Que por ahí Al San Luis Le han costado Varios Varios partidos El Experimentar De repente Con Con laterales Que no lo son Pero Bueno Vamos a ver también Cómo sufre Cómo suplen A A verterame Como bien dice Juan Manuel Pues Este Vamos a comentar Ya nada más Así Más Este Más Ligeramente Los siguientes partidos El Puebla Cae en su casa Dos goles por uno Con el Pachuca El Puebla Pues ahí estamos Con Manuel Otra vez Venía de ganarle Al Atlas Y ahora Cae con el Pachuca El Pachuca Venía de empatar Con el América Y pues ahora Vence Vence al Puebla Dos por uno Algún comentario Que tengan Sobre este partido Pues ahí nada más Este El comentario sería De que vas Y le ganas Al Atlas Que es uno De los equipos Protagonistas De visitante Descatas tres puntos Y regresas A tu A tu Ciudad Local Y Y pierdes Entonces vuelvo Otra vez A los altibajos De los equipos Este Que mantienen ahí Bueno Por un lado Mantienen a todos Muy pegados Ahí en la tabla De posiciones Y a lo mejor Esa sería La ventaja Para todos Pero sí Que la irregularidad Es muy marcada Yo me imagino La afición de Puebla Oh ya le ganamos Al Atlas Vamos a golear Al Pachuca Tómala Te gana Así es Pues sí Francisco Algún comentario De este partido Pues lo mejor Fue Los puntos Que rescata De visitante Pachuca O sea Creo que De acuerdo Al torneo Que ha estado Desarrollando Para ellos Se puede representar Como el triunfo Más valioso Que han obtenido En la temporada Y que bueno Puede representar Para ellos Un repunte De cara Al final Del torneo Tienen 14 puntos Por ahí Andan Parejeando Con Con Bravos Con Mazatlán Y con Chivas Las mismas Chivas Entonces Ellos Son los equipos Llamados A corregir En el último tercio De la temporada Así es Pues otro partido Que vamos a comentar Rápidamente El Santos Le gana Por la mínima Al Mazatlán Uno por cero Un partido Que a mi Manera de ver Personal Creo que merecía Un poquito más El Mazatlán No sé ¿Tú qué opinas Juan Manuel? ¿Algún comentario Sobre este partido? Sí Pues Mazatlán Después de haber ganado A Bravos Me parece Que Que pudo haber Haber hecho algo más Pero me parece Que Santos Ya va a empezar A agarrar Se va a empezar A embalar Va a empezar De a poco Aunque ganó Un o cero Muy Muy raquítico El triunfo Pero Pero me parece Que Santos Ya se va a encaminar Para Ir disputando Los Los lugares De calificación Porque es un equipo Como lo comentábamos ayer Que ha sido protagonista Entonces Hoy me parece Que no va a ser la excepción Y Y Vemos acá De Mazatlán Este Que ahora Se queda en ceros Estoy viendo aquí Que no No apareció Su goleador Este San Beso No sé por qué No apareció ahora Se fue a la banca Sí Estuvo a la banca Entró hasta el No No sé si Si entró hasta el Minuto 68 Yo no entiendo Ahí a veces A los Entrenadores Pero en este caso A lo mejor Por lesión O fatiga O algo Pero si es tu goleador Y bueno Pero bueno Buen punto Buen Y la aparición Y la aparición Ya en el gol De Brian Lozano Un jugador Que hace dos temporadas Estaba Siendo Pues prácticamente Si no el mejor De los mejores De la liga Y una lesión Muy complicada Que lo hizo Batallar Prácticamente Se perdió un año Yo creo que más de un año De De jugar Hoy reaparece Se ve bien El muchacho Se ve bien Yo lo recuerdo Con América América lo trae Con América se lesiona Bueno jugando muy bien Se lesiona Batalla Con esas lesiones Lo venden Y luego aparece Nuevamente con Santos Jugando muy bien Se vuelve a lesionar Pero es un jugador De mucha calidad Y que pues seguramente A Santos le va a ayudar En esta última parte Del torneo Así es Pues vámonos Con el siguiente Juego rápidamente Toluca Contra Querétaro Uno por uno Pues estuvo a punto El Toluca De 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 que le dieran la vuelta A la tortilla En En pocos minutos Ya Estaban festejando Los queretanos El segundo gol Este Con mucha euforia Porque estaban rompiendo Veinticinco juegos Sin ganar de visitante Y pues Llega el El bar y les Les Agua la fiesta ¿No Juan Manuel? Sí Y volvemos otra vez A los mismos Toluca Que se ha mostrado Muy bien Este Hoy Un empate De local Y con Querétaro Que bueno No No está siendo muy Muy protagonista En este torneo Y sí Iba ganando Toluca Este Uno cero Con gol de Diego Chávez Al minuto Sesenta y tres Y Jonathan Dos Santos Hace el minuto Ochenta y siete Ya casi Para finalizar Anota el El uno Uno Y como dicen ¿No? Por ahí Con el bar Este Y cuánto tiempo Tiene Querétaro Sin ganar De visitante Pero bueno Parecía ya motivados Y todo Pero no No se les dio Y bueno Reparten puntos ahí Y Toluca Deja Deja escapar Dos puntos Así es ¿Cómo viste este partido? Francisco Yo Noté al Al Toluca Fundido Sumamente cansado Zambuesa ya no podía Ni caminar Varios jugadores La verdad Me sorprendieron Un poco El factor físico De Toluca Pues mira Más que analizar El partido Yo aquí Le voy a preguntar A Juan Manuel Que estamos adentrados En los temas técnicos Acondicionamiento físico Alimentación Psicología Todo lo que conlleva Hoy el fútbol actual Este Antes Toluca Tenía un factor A su favor Que era la altura Sí Y hoy Yo he leído Un poco De lo que han avanzado Pues las técnicas De recuperación O de adaptación De los jugadores De una manera Más rápida A la altura Para que no les afecte Y yo he ido a ver Perdón Yo he llegado a ver Partidos De equipos Que pudieran Sufrir En la En la altura De Toluca Y ya no sufren tanto O sea ¿Qué es lo que tú crees O qué has visto Que ha avanzado En la tecnología En la cuestión científica De preparación De los jugadores Para que ese factor Ya no sea tan determinante Incluso En los partidos De selección mexicana Que vienen Los equipos extranjeros Aquí supuestamente Los queremos matar En el Azteca Por la altura Y pues ya es un mito Eso Ya no es cierto ¿Verdad? ¿Qué ha pasado En ese aspecto Juan Manuel? Yo creo que Como dicen La tecnología Los controles Que se tienen Ya más Este Más Este Más avanzados Y aparte Los cuerpos técnicos Han crecido Enormemente Ya no más Es el director técnico Y el auxiliar Y el preparador físico Ya es una Una plantilla Muy grande Fisioterapeutas Nutriólogos Este Aparatos Tecnológicos Y todo Me parece que eso Ha sido interesante Y la otra Como le hizo Una vez Tomás Boy Dirigiendo al Veracruz Dice No pues llegamos El día del partido ¿Sí? Para que no nos afecte La altura Y este Nos va a afectar La altura Pero de Veracruz Ahora cuando regresemos Porque Suena Este A la altura En Toluca Y luego regresaban A nivel del mar También esa es otra De las opciones Que hay que ir Sobre todo Los preparadores físicos Es lo que Analizan esa parte Y este Y para que no Les afecte tanto ¿No? Lo vemos también En las eliminatorias En Sudamérica Cuando van a Bolivia Como sufren ahí Los equipos ¿No? Ahí la altura Si es Es tremenda Pero aquí Como dice Richard El cansancio De los jugadores Y es que Querétaro Es un equipo Que te marca Que te hace Los partidos Muy bravos Muy este Muy ríspidos Así como cuando vino Contra el San Luis Y no te deja Yo me imagino Que han de haber Arrastrado Hacer lo que corra Más de más Y Cansarlo Y es Es el Pues es el que Mueve ahí Y eso Le ha afectado A Toluca Cuando San Huesa No está fino Lo vimos contra El Atlético De San Luis El Atlético De San Luis Sin hacerle una marca Personal Si hizo un bloque Defensivo Donde le caían Hasta dos O tres jugadores ¿No? Entonces por ahí Me parece que es Uno de los temas ¿No? Es reducir Reducir las cargas De esfuerzo En los juegos O Otra cosa más Pues puede ser Puede ser Pero Este Me parece que es de la preparación ¿No? Desde antes De un día antes De la alimentación Y todo ese Todos esos temas Que te ayudan A que el jugador Este más completo Para Para desarrollarse En estos 90 minutos A esa altura La tecnología aplicada Al fútbol Exacto Ahora Un dato No sé si Ustedes lo escucharon Este Los dos jugadores Que más Currieron En ese partido Por parte Del Toluca 9.8 kilómetros Y Por parte De Querétaro 9.6 kilómetros ¿Quién creerían Ustedes Que fueron Esos jugadores? Sambuesa Sambuesa Y del otro lado Y del otro lado Pablo Barrera Barrera O sea Los más veteranos Increíble Los más veteranos O sea Lo que estaban diciendo ¿Cómo es posible Que Este Barrera Que Es un veterano Este corriendo Casi el triple Que Un jovencito Que trae el Querétaro De 22 23 años Algo así Entonces Pues es Es ahí Donde A lo mejor No está bien repartido El esfuerzo ¿No? De repente Fíjate que Estaba viendo ahorita Porque se me perdió Este chavo Sí Bueno Se entró de cambio El potosino este Que a lo mejor No es muy conocido ¿No? Arely 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 Hernández Se llama Él es de aquí De Río Verde Este Entró de cambio El minuto 85 Él jugó con nosotros Aquí en la segunda división Que traíamos Por ahí Este Pues ha dando Se fue a Cholos Y luego se fue a Santos Y ahora regresó a Querétaro Bueno Por ahí apareció otra vez Yo creo que lo trae ahí Muy bien visto Este Pichus Mendoza ¿No? No El Pichus Este Él está en Cholos Pero se fue a Cholos Y luego fue a Querétaro Y luego creo que regresó ¿No? No Se fue De Querétaro se fue a Cholos Y de Cholos se fue a Santos A Santos se fue Porque Arteaga Se fue a Europa Y parecía que iba a jugar Como es lateral izquierdo Con perfil zurdo Parecía que no jugó No jugó en Santos Porque Santos tiene Una cantidad enorme De calidad de Chavos allá Que no lo dejaron jugar Se regresa a Querétaro Y ya está Volviendo a A jugar Pero este Chavo Fíjate que este Chavo Es lateral Yo lo hice Bueno en segunda división Yo lo puse Como de enganche Así como verterame Y en ese torneo En la segunda Hablo de la segunda Verdad que es otro nivel Este Fue su campeón de goleo Pero bueno Aprovechando Ahí sus condiciones Sí En Querétaro También está otro muchacho Que estuvo aquí En San Luis No sé No sé si sea Potosino O no Creo que no Lateral izquierdo Sí Lateral izquierdo Este Eric Eric Vera Eric Vera Sí Él no es No es de aquí Ok Bueno pues en otro partido Pues yo creo que este sí Muy poco que comentar Salvo el agucheo Con el que salieron Los Tigres Cero por cero Contra el Necaxa En su casa Pues ahora sí que Poco que comentar ¿No Juan Manuel? Sí Sí Ahora sí que nada que comentar Nada más los agucheos Ahí contra el Contra el Piojo Este Que viene y le gana Al San Luis 3-0 Un equipo que También está Atravesando Por buen nivel Por buen momento Y luego llega Necaxa Y no le pueden notar goles Y por eso la crítica Ahí en Monterrey O sea de repente De meter tres goles Después te quedas en ceros Y lo bueno es que no perdiste Y las comparaciones Otra vez Que piden a Tuca Y bueno Un rollo Pues sí Pues ahí está Ese cero cero Francisco Un comentario Pues no Casi nada Casi nada que comentario Creo que el beneficiado Total En este partido Pues es Necaxa ¿No? Este Creo que Hizo un buen partido Sacó puntos De donde a lo mejor No pensaba En algún momento Que iba a sacar Y bueno Así es de Así está siendo Tigres ¿No? Esta temporada Preparando el acelerador Para meterlo En la última parte Tal vez Vamos a ver Que dice Herrera Creo que Lo vimos aquí Haciendo un trabajo De planteamiento Y de estrategia Bueno Que a veces Yo no sé Por qué no le funciona Pero pues es un entrenador Estudioso Y que sabe lo que hace Vamos a ver Que sucede Con Tigres Y pues el último partido De esta fecha 12 Pues los cholos Que no le ganan No le ganan a nadie Cayeron uno por cero Con el Cruz Azul Que le urgía Un buen Un buen resultado Pues ahora sí Que los cholos Por ahí me decía Un amigo hoy Que van a rentar La pantalla gigante Que pusieron Pues como autocinema Porque Para el estadio Nada más Sí Pues Uno por cero Gana el Cruz Azul Juan Manuel ¿Cómo viste este juego? Sí Ahí digo Cholos Yo lo decía ayer Que ahora entró El director deportivo Ser el director técnico Ahí con nuestro buen amigo El Pichu Mendoza De auxiliar Y otros Arce por ahí también Este Y bueno Pues Cruz Azul Le ganó con muy poco Con muy poco Le ganó Este Un buen gol De Luis Romo Desde fuera del área Que la puso en el rincón Y Pues eso fue todo Lo que Lo que Ahora sí Que lo que pasó en el partido Porque Cholos Sigue sin pie ni cabeza No sé Si van a seguir Con el Intimigrato Ahí O van a traer Un entrenador Pues sí Buena Buena pregunta Francisco ¿Cómo viste Este juego Pues Cholos Padeciendo Mucho Creo que Ellos ya están Pensando más En la próxima temporada Se habla Que Quieren regresar A A Mohamed Para allá Para la frontera Y Pues Ellos tratando De rescatar Como lo dijimos En el pasado análisis La mayor cantidad De puntos Para no verse Involucrados En la próxima temporada En cuestiones De porcentaje Creo que Eso está claro Ese es el plan De De Cholos Dado que Los movimientos Que hace en la En la banca O sea Poniendo un interinato Ahí un poco Sui generis Este Y tratando De Pues De rescatar Lo que se pueda Rescatar Cruz Azul También le viene Muy bien Este Este resultado Porque También Pues Padeciendo Lo que decimos O sea Cruz Azul Todavía Aunque ya Se encuentra Ahí en La posición Seis Este Todos pensábamos Que podía estar A esas alturas Dentro de los cuatro Pero bueno Creo que Cruz Azul Está Está trabajando Se ve que Está resolviendo Su problema Que tuvo al inicio De la temporada De carga De partidos De jugadores Que acudieron A las elecciones Y que esperemos Que esta fecha FIFA Como siempre Sucede a Cruz Azul No se vayan a regresar A ver Feriados Que les pueda afectar En su rendimiento Pero bueno Es lo que se puede comentar De este partido Así es Pues ahí estuvo La fecha 12 Aquí nada más Platicar Algunos comentarios Que pusieron Antonio Ríos Dice Saludos cordiales Queridos amigos Y luego El señor Guillermo Martínez Que dice Como ven Una transmisión Solo de fútbol Va Pasión Potosina Entiendo O contra Pasión Potosina No entiendo Para levantarle Su rating Echamos un duelo Ahí Así es Bueno Aquí no Aquí no buscamos Rating Aquí queremos Hablar de fútbol Si no pues Nos ponemos a hacer Payasadas Este Pues vamos a ver Rápidamente La tabla general El América Sigue como líder Único El Atlas No pudo El Atlas En segundo Toluca Tercero Y ahí están Los dos equipos Regios Cuarto Y quinto Monterrey Y Tigres Luego viene Cruz Azul Que desbancó Al San Luis En el sexto San Luis En séptimo León En octavo Santos Noveno Pachuca Llega al décimo Las Chivas Que están en onceavos Estarían en repechajes Y terminará la temporada Hoy Al igual que Mazatlán Y ya salen De la recalificación Pues Juárez Que cae hasta el treceavo Luego ya los últimos Pues están Necaxa Puebla Querétaro Los Pumas En último lugar Y los Cholos De Tijuana En último lugar Pues ahí está La tabla La tabla general ¿Cómo la ven? Pues sí Mira Ahí Reafirmando La América Hasta la punta Con veinticinco puntos Atlas ya Muy pegadito Ahí ya Desbancó a varios Ya está en segundo lugar Y como decías Tigres Y Monterrey Los Regios Ahí andan Ahí Pegaditos Y el Cruz Azul Bueno a San Luis Si por ahí Lo van a Lo van a sacar De esos lugares Es por la diferencia De goles Porque el San Luis Tiene muchos goles Anotados Pero tiene muchos recibidos Entonces ese viene siendo Un punto extra Por ejemplo Ahorita en el caso De Cruz Azul Porque van empatados En puntos Y Santos Ya se está metiendo ahí Ya van a ver un lugar De lo que hablábamos Pachuca Otro que también ya está Por ahí despertando Y los lugares De abajo Tijuana Puma Se ve muy raro Allá abajo Pero bueno Pues ahí está Y los demás Pues normales De ahí Juárez Tratando de ir sumando Y hasta abajo Bueno pues viene siendo Sigue el goleador Verterame Viene uno que no va a jugar Cómo le va Toluca ya hace la mejor Ofensiva con 19 goles Atras la mejor defensiva Y sigue siendo Fíjense A pesar de las Este Lo de Lo que pasó con Chivas Sigue siendo el fair play El Atlas De Guadalajara Así es Pues vamos a ver Cómo le va El San Luis Tiene por ahí Un partido pendiente Todavía Con Pachuca Pero ahí se van a igualar También ya depende Si no gana Este Pues ya no van a servir La Porque como él jugó Un partido adelantado Este Pues ahí es donde Le puede Afectar Entre comillas ¿No? Así es Creo que fue De la fecha 14 ¿No? De la fecha 14 Cuando jugaron Con la Bravos Es lo que estaba viendo Este Porque si no gana Ahí se va a ver afectado Cuando ya los equipos Jueguen esa jornada Y que el San Luis Ya no la juegue Ese va a ser el tema Así es Pues Francisco ¿Cómo ves la tabla? Pues mira Yo creo que De los primeros cuatro América y Atlas Tienen su lugar Seguro Dentro de los De ese De ese grupo ¿No? De cuatro ¿Se puede mover todavía Ahí entre Toluca y Rayados? Yo creo que Rayados Permanece más Que Toluca Vamos a ver Qué sucede con ellos Y después De la De la parte de abajo De equipos Que todavía se pueden Polar al grupo De De un repechaje Eh Y que vienen creciendo Pues yo pienso que Que Santos Y Pachuca Aunque ahí están Pachuca para él Es muy importante El partido con San Luis Porque donde lo gane Pues se va Se va Iguala ¿No? Vamos si el partido Fuera hoy Llegar ahí A 17 puntos Como San Luis Y Y Pues bueno Los que tienen que apurar Son los que se salen De Todavía de ese De ese grupo ¿No? Juárez Que puede entrar El grupo de los 12 Chivas Que puede salir Del grupo de los 12 Y todos los demás Pues pueden permanecer ahí Tijuana Con un espantoso Diferencia de goles De menos 11 Imagínense nada más Qué temporada La de Tijuana Pero bueno Ese es el panorama Actual De De la liga Pues sí Pues eh Hemos llegado Al final De esta Fecha 12 Del Del campeonato Mexicano Eh Va a haber un parón Bueno Esta semana No No hay fútbol En la liga Va a haber muchos partidos De De eliminatoria Tanto en CONCACAF Como Como en Sudamérica Y pues vamos a ver Vamos a ver Qué Qué nos depara En las Próximas jornadas Ya Pues Podríamos decir Que entra El último tercio Del campeonato Eh Donde se supone Que Pues debe haber Mejores Mejores partidos Para Pues Para que ya Los equipos Busquen entrar Eh En la liguilla ¿No? Pues eh Nos vamos señores No sé ya si quieran Agregar algo más Antes de Despedirnos De esta transmisión No Pues nomás A disfrutar A los partidos De la selección Ojalá y no No suframos ahí Y este Y podamos Se puede hacer algo ¿No? Ya se fue otra vez Este Richard Se fue Se fue Richard Pero bueno También el comentario Que puedo decir Yo a ver Este Estos tres juegos De la selección Pueden representar Un repunte En la credibilidad De 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 Martino Como entrenador De la selección O pueden representar Que empiece a caer En una situación Ya un poco más Complicada ¿No? Eh Nos toca mañana Contra Canadá Un rival que Que no conocemos Honestamente O sea Muchas veces Podemos citar a Canadá Como un equipo Como que Al que tradicionalmente Se le gana Incluso se le golea Pero Tiene buenos jugadores Canadá Este Y bueno La salida que tenemos A Al Salvador Tampoco es Cosa menor Salvador Juega bien O sea Ya lo demostró En la Liga de Naciones O no sé Cómo se llama El equipo juega bien Entonces ¿Qué opinan? ¿Cómo le va a ir a México En estos tres partidos? Yo pienso Que va a ganar Los dos del local Y va a empatar Con el Salvador Ojalá Martino Martino Te debe decir Que tienes la razón Yo pienso Que con el Salvador El Salvador Van a jugar allá En Cuscatlán En Cuscatlán Sí Creo que ese Lo pudieran perder Digo Si no Si no hay Alguna Mejoría Muy Este Notable Yo creo que Si se pueden llevar Un susto En los juegos En casa Pues no No hay ningún problema Pero En los juegos Siempre En El Salvador Se le han complicado Mucho a México Por el entorno Más Más que en lo Futbolístico No hay Es un ambiente Muy hostil El que tiene La selección mexicana Desde que llega Hasta que sale Del país Pero vamos a ver Coincido con Francisco En que Si puede ser Un punto de quiebre En cuanto al Tata Martino En cuanto a su Relación con la Afición Con la prensa En cuanto En estos resultados Que tenga Si son negativos Pues yo creo que La presión Va a empezar A A Acrescentarse De manera Muy Muy significativa Así es Así es Pues bueno Pues nos despedimos Amigos de Solo de Fútbol Muchas gracias Una hora con En realidad con 12 minutos Este Ya le vamos bajando Así que Este Pues muchas gracias Como siempre Por habernos acompañado Los esperamos Pues en la próxima Semana Cuando ya tengamos Nuevamente Fútbol mexicano O si hubiera Alguna otra transmisión Pues lo anunciaremos Con Con anticipación Muchas gracias Juan Manuel Y Francisco Hasta San Luis Potosí Gracias Y un saludo Buenas noches A todos Gracias